Los problemas de convivencia vecinal los provocan quienes promueven políticas especulativas que utilizan la vivienda para hacer negocio y no para garantizar el derecho a la vivienda reconocida en la Constitución. Y si ese derecho estuviese garantizado, hoy no estaríamos hablando de ocupación. Ustedes en esta PNL, cuya exposición de motivos está cargada de demagogia, utilizan a las mafias para justificar una reforma legal que sirva a las políticas de especulación. Y no están con la ciudadanía, ni siquiera están con el pequeño propietario, están con el fondo buitre y lo han demostrado cuando gobiernan. Frente al millón de desahucios ocurridos en la pasada crisis, ustedes decidieron rescatar a la banca, que son los que ahora desahucian. Y ahora el PP se ha liado en esta cruzada con Ciudadanos, que presenta en Teruel una moción basada en mentiras y en un por si acaso, cuando en Teruel no hay ni un solo caso de ocupación y con Vox, que con la enmienda que ha presentado demuestra la añoranza de una dictadura fascista. Así que, señores, nuestro voto será no. Y, para terminar, señor Juste, me parece de un cinismo supino que usted en su exposición reclame salida digna para las personas vulnerables y, a la vez, venda viviendas sociales en Madrid a fondo buitre. Es incompatible.